Fue el accidente más grande en la historia de la Fuerza Aérea Chilina. El 9 de diciembre de 2019, un avión Hércules cayó al mar de Drake mientras viajaba rumbo a la Antártica. La tragedia era confirmada. El accidente terminó con la vida de 21 pasajeros y 17 tripulantes. La Fuerza Aérea Chile informa que el avión C-130 Hércules transcurría más de 7 horas desde que se perdiera el contacto radial ha sido declarada como sinestrada. Después de tres años de una extensa investigación donde aún no son claras las causas del accidente, el Ministerio Público informó que tres oficiales activos de la FAT y un oficial en retiro serán formalizados el 21 de febrero del próximo año por cuasi delito de homicidio con resultado múltiple. Las identidades, por cierto, van a ser comunicadas a la audiencia de rigor. No me compete a mí ni tampoco puedo indicarlas, pero sí puedo señalar que es una audiencia de formalización. Tenemos antecedentes necesarios y suficientes para poder darlos a conocer ante un tribunal de justicia y seguir avanzando en este proceso. Un anuncio que las familias de los fallecidos esperaban desde el primer día, más aún después de la investigación interna que realizó la FAT, en la que no se pudo determinar qué fue lo que provocó el desperfecto en la aeronave. Llevamos tres años con una investigación bastante extensa y que ha dado antecedentes fehacientemente de una serie de irregularidades y errores que se cometieron para llevar a cabo este vuelo. Por lo tanto, es una etapa que estábamos buscando. Vamos a solicitar también, y lo hemos hecho saber al Ministerio Público, la formalización de otras personas que a nuestro juicio tienen relevancia importante en las discrepancias y en la deficiencia de mantenimiento que registraba este aparato. Una formalización que podría ser una luz de esperanza para las familias de las 38 personas que ese 9 de diciembre perdieron la vida en el mar de Drake, en el Hércules C-130. ¡Gracias!